Dice que estoy mal, que voy a formar los bandos, pero a mi me vale, me va a encontrarles algo caldo Si me matan que me maten, aunque sin palazos a mi me vale, si fracaso no fracaso, pinche este Me jugan sin conocer, porque a mi me gusta las reglas romper, repetir esa vida sin volver a nacer Con mis pinche rimas yo los voy a sorprender, me han visto cajer, pero me he levantado Soy orgulloso de mí, por todo lo que he logrado, todo lo que he buscado, lo he encontrado Y sigo con el sueño de ti, escuchando por todo el puto estado, yo soy loco por naturaleza No tengo corona, pero sí una cerveza, un chingo de rimas roto por mi cabeza Que se pinche como gallo, fallo de sorpresa